Buenas tardes, los saludos del centro de la ciudad por donde marcharon decenas de mototaxistas exigiendo que los dejen trabajar. Ellos partieron desde la carrera 15 con quebrada seca y llegaron frente a la alcaldía para que las autoridades hablaran y les dieran una solución a esta situación. Así partió la marcha de mototaxistas por la carrera 15 sin ningún contratiempo, pero a medida que avanzaba la situación se tornó crítica. Con pancartas y hasta huevos exigieron a las autoridades que les respeten su derecho al trabajo. Que nosotros buscamos el derecho al trabajo, se nos están vulnerando muchas cosas, aparte de eso la administración se ha inventado un parte de transporte informal que va casi por 600 mil pesos. Están descontentos por las multas que según ellos les han puesto por utilizar las motos para transporte de pasajeros. Me quitaron la moto arbitrariamente a un policía porque invadí el carril de metrolínea. Yo tengo una fractura hace 18 meses, me da que la cámara me tome la fractura que tengo en la pierna. A mí nadie me da trabajo en ninguna empresa. Tengo 44 años, ¿cómo es posible que el policía me saque un parte porque dice que yo llevo un pasajero? Hombres y mujeres, en su mayoría padres de familia, aseguran que realizan esta actividad por falta de empleo. Porque ya por la edad que yo tengo, en muchas empresas no le dan a uno trabajo porque dice que uno es una persona vieja y no da uno el mismo rendimiento que una persona joven. Los manifestantes también usaron los huevos para tirárselos a aquellos motociclistas que no se unieron a la protesta. Bueno, se espera que en las próximas horas las autoridades tengan la oportunidad de reunirse con voceros de esta población quienes exigen que los dejen trabajar. Esa es toda la información desde el centro de Bucaramanga. Continúen ustedes con más noticias en estudio y muy buenas tardes.